El informe de participación en el curso permite averiguar si el alumno ha visto una actividad o si ha participado en ella. Para acceder a este tipo de informe debes ir al cajustes, informes y elegir participación en el curso. En la parte superior de la página disponemos de una serie de filtros. En módulo puedes elegir una de las actividades o recursos de la asignatura. En periodo puedes seleccionar el periodo temporal de la que quieres tener los resultados, un día, una semana, un mes, el último año, etc. Mostrar solo permite seleccionar un rol concreto, estudiante, profesor, gestor. Las acciones permiten distinguir si el rol seleccionado en el filtro anterior ha visto la actividad, acción vista, o ha participado en ella, acción mensaje. Muy útil para obtener datos relacionados con participaciones en un fórum. ¡Gracias! ¡Gracias!